Nosotros aquí en Despierta RD, ahora tenemos a un hombre de fe, porque es un pastor evangélico, también ingeniero eléctrico para los que no sabían por ahí, comunicador con trayectoria legislativa porque fue diputado y también ocupó varias, o ha ocupado en el trayecto de su vida, pues varias funciones públicas. Pero lo más importante en este momento es que es el actual candidato presidencial por el partido Generación de Servidores Gens, con nosotros Carlos Peña. Un placer, muy buenos días. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga a ustedes y bendiga a toda su audiencia. Dios bendiga a República Dominicana y la ilumine para que en estos 21 días que nos quedan, previo al día de las elecciones, la gracia, el favor y la misericordia del Eterno le abra el entendimiento a nuestro pueblo y nos ayude a salir de la plaga que representa el PRM en el gobierno. Hay mucho activismo por parte de todos los partidos políticos durante estos días. Generación de Servidores está también en esa escena de caravanas, mano a mano, etc. Así es, así es. Estamos en la recta final. Tenemos ya varios años construyendo un sueño. Generación de Servidores es un milagro, si me permiten definirlo con una sola palabra. Es un milagro su conformación, su aprobación, su crecimiento y lo que hemos logrado construir. Estamos llevando candidatos a diputados y senadores en la casilla 28 en todo el país, junto a nuestra boleta presidencial que la integramos la compañera Nicauli de la Mota y un servidor, la mejor, sin lugar a dudas, la mejor elección entre todas las hechas para el nivel vicepresidencial. Tengo el honor de poder decirlo con mucho gusto. Muy buena, Javise. La tenemos con Nicauli. Gallito. De la Mota. En esa descripción de su partido, sería bueno decir también cuál es la ideología y qué percibe o qué persigue Generación de Servidores. Nosotros no reivindicamos ningún punto ideológico en el espectro político. Nosotros reivindicamos valores y principios. Algunos nos cuestionan, somos de derecha, somos de izquierda. Al país le interesa muy poco si tú eres de derecha o tú eres de izquierda. El país quiere que cuando llegue a su casa haya agua potable. El país quiere que cuando llegue a su casa haya energía eléctrica. Que cuando caminen por las calles no lo atraquen como lo están haciendo ahora. Pero todo eso está bien porque eso es lo que dice el gobierno actual, que esos problemas se han ido resolviendo en el camino. No, para nada. Lo que el gobierno diga tome totalmente al revés. Porque estamos gobernados por un mentiroso compulsivo como lo es Luis Abinader. Luis Abinader es un mitómano encerrado en una burbuja que no le permite entrar en contacto con la realidad que vive nuestro pueblo. Pastor, ¿por qué es un mitómano? ¿Qué ha hecho en los últimos días que usted diga que es un mitómano? Oh, primero, él nos recuerda que se comprometió a crear un millón de empleos. Le muestran el anuncio donde él mismo decía que iba a crear un millón de empleos. Luis Abinader le dijo a los dominicanos en el año 2021 que no iba a ser las aguas del río Dajabón desviadas por la construcción del canal de la discordia. Y firmó un acuerdo con Jovenel Moise y ahora nos acabamos de perder. La primera batalla en 180 años que perdemos frente a los haitianos es la batalla del río Dajabón. Nos quitaron el río Dajabón. Primera vez en la historia que un presidente deja que le quiten un millón. A los dominicanos y en plena democracia. Pero también Luis Abinader le dijo a los dominicanos que iba a bajar la tarifa eléctrica. Y le ha aumentado un 30% a la tarifa eléctrica, que es igual a aumentar 300 millones de dólares al año adicionales. O sea, antes de Luis Abinader, los dominicanos pagábamos 300 millones de dólares menos por concepto de la tarifa eléctrica. Gracias a Luis Abinader, cada año nos está sacando de la costilla 300 millones de dólares más. ¿Y el déficit cómo está? De lo que pagamos. Luis Abinader dijo que iba a reducir el déficit eléctrico. Lo encontró en mil millones de dólares, Gilbert, y está en 2 mil millones de dólares. Es un incapaz, es un incompetente. Es una persona que no está apta para dirigir los destinos de esta nación. Luis Abinader le dijo a los dominicanos que iba a resolver el problema migratorio. Hoy más que nunca el país se ha llenado de haitianos ilegales a tal grado que llegó a comprometerse con la ONU de instaurar en República Dominicana los campos de refugiados, que ya lo iba a empezar a poner en operación a tal punto que en Bávaro se inauguró una oficina para atender los campos de refugiados. ¿Ha suspendido eso? ¿Cómo ha suspendido algunas cosas? Pero fue desmentido incluso en su pueblo, Barahona, que ahí se hizo un video viral de que había unas cuantas casas destinadas a eso. El mismo presidente Abinader salió y dijo que no, que ni siquiera ha tenido presión ni ningún tipo de, digamos que, petición de parte de los Estados Unidos respecto a este tema. Bueno, si lo desmintió Luis Abinader, entonces ese desmentido es otra mentira. Es que no surge verdad, no puede salir verdad de los labios de Luis Abinader. Esa oficina que se construyó en Bávaro, allá en Verón, pues fue con la autorización del gobierno. Luis Abinader se comprometió con la ONU desde que inició su gobierno, diciendo qué cosa, yo soy un aliado incondicional de la ONU. Primer presidente en 180 años de historia republicana que dice que es aliado incondicional de la ONU. Está ahí Gilbert, escribe, Luis Abinader en Google después del programa, Luis Abinader al aliado incondicional de la ONU. Eso era callo. Acaba de salir ahora un informe de la farmacéutica AstraZeneca que dice que está generando coágulos en la sangre. Quien les habla es el único candidato presidencial que salió a marchar en plena pandemia en contra de la dictadura sanitaria. Y está todo registrado en las crónicas del país. Demandamos al gobierno, demandamos a Abinader, demandamos al ministro de salud pública para eliminar la dictadura sanitaria. Yo le di su crítica ahí, Pastor, pero tienes razón ahora. La historia nos vuelve a dar la razón. Porque no podemos dejar que la élite que domina a Luis Abinader y de la cual él es empleado sea la que domine nuestro país. ¿Cuáles serían sus acciones y digamos que posturas como oposición en caso de tener la presidencia del país? ¿Cuáles serían sus acciones? El 16 de agosto estamos decretando 30 días a todos los haitianos ilegales para que salgan de República Dominicana de manera voluntaria. Estaremos 30 días a partir del 16 de agosto para que todos los ilegales de nuestro país salgan voluntariamente. El 17 de septiembre estaremos realizando las más grandes deportaciones en toda la historia de América. Es eso que es para mí doloroso. ¿Y qué harías con la comunidad internacional? La comunidad internacional no es la que gobierna aquí. La comunidad internacional cuenta con títeres como Luis Abinader para imponer su voluntad en los países satélites. Pero en un gobierno soberano como es República Dominicana, en una nación que ha costado sangre y sudor, gobierna el pueblo. Y si el pueblo me eligió a mí, como espero me elija el 19 de mayo próximo, es para que gobernemos con los dominicanos, por los dominicanos y para los dominicanos. Coincidiremos con la comunidad internacional única y exclusivamente en lo que la comunidad internacional coincida con el interés... Pastor, usted se define como el Milley dominicano. ¿Y sobre las... eso va a decirle, sobre los ministerios? Es que República Dominicana no necesita un Javier Milley, ni siquiera necesita un Nayib Bukele, necesita un Carlos Peña. Un candidato patriota. Unificado en esos dos. Un candidato nacionalista. Que no tenga miedo de decirle a Gil Belvigio, el haitiano delincuente transnacional, cuyo empleado principal en República Dominicana se llama Pablo Portes. Y este Pablo Portes es el asesor financiero nombrado por decreto por Luis Abinader, por lo cual la política financiera de este gobierno la está dirigiendo un haitiano delincuente que llenó de armas ilegales a todas las bandas haitianas. Le diré a él que tiene impedimento de entrada en República Dominicana y le incautaremos todos los bienes que tiene en este país, incluyendo sus empresas en materia energética. No puede ser. O sea, no puede ser que la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos venga a República Dominicana y le trae un listado de delincuentes transnacionales a Luis Abinader para que él le ponga impedimento de entrada. Y de una lista de más de 30 gente, al único que Abinader no le puso impedimento de entrada fue a Gil Belvigio por el compromiso que tiene este gobierno con ese haitiano delincuente. ¿Y puede un país soberano decir que un individuo, por demás extranjero y segundo delincuente, dirigir a través de un empleado de él la política financiera de un país como es República Dominicana? Eso solo ocurre cuando somos gobernados por un traidor como lo es Luis Abinader. Los religiosos y la política, eso se concatena porque usted ahí ha utilizado algunos epítetos para referirse al presidente de la República y a otras personalidades. Y quizás hay gente que no comprenda que una persona, un pastor que pertenece a la iglesia, que conoce de la fe, utilice esas palabras para referirse a sus adversarios en el plano político. Todavía no le he dicho zorra, como le dijo, como le dijeron a Herodes en tiempo de Jesús. Todavía no le he dicho hijos del diablo, como le dijo Jesús a los fariseos. Estoy casi llegando ahí, pero todavía no he llegado. De manera que el tema de la sotana no me exime ni me impide ser un dominicano que está cansado. Que abajo de esa sotana hay un hombre, dijo el cardenal. Así mismo, que está cansado de ver como un tipo llega al gobierno y en menos de tres años y medio le mete en la costilla 40 mil millones de dólares prestados a este pueblo dominicano. El pueblo tiene que saber lo que ha hecho Luis Abinader. Luis Abinader es la mayor amenaza que tiene República Dominicana para seguir existiendo como un Estado-nación. Viene en materia cultural, desde que pasen las elecciones, el 19 de mayo, si el pueblo se equivoca y vuelve a votar por este hombre, viene la imposición de la ideología de género a través del Código Penal y de otras leyes. De la agenda... Prepárense para ver la agenda 2030 aplicada en República Dominicana. Hombre con hombre casándose y mujer con mujer casándose. Mamacita. Es un compromiso de Luis Abinader. Bueno, Rafael, ¿es de otra oportunidad? El tema del aborto, prepárense, prepárense para ver el tema del aborto aprobado. En el Código Penal. Prepárense para ver los campos de refugiados. Y en materia fiscal, ya está lista la reforma fiscal. Bueno, que para los dominicanos sepan, esa reforma fiscal que se necesita, según la perspectiva de este gobierno, para poder tener dinero para pagar una deuda que se ha tomado de manera... Si no, usted no se necesita. ...irresponsable. No, yo te puedo explicar por qué no se necesita. ¿Por qué la necesita el gobierno del incompetente que nos gobierna? Porque él no tiene creatividad suficiente para identificar otras fuentes de ingreso que permitan cubrir esa deuda. Por lo cual, lo que vendrá es un aumento acelerado de impuesto. La base del ITEVIS, ya está la reforma, se va a aumentar. Le van a meter ITEVIS a medicamentos, alimentos, al servicio de electricidad, inclusive le van a pegar... También. También el ITEVIS. Ya está el borrador. Aparte del 30 que tiene la factura. Está el borrador listo, Gilbert, para eso. Van a aumentar el impuesto a la propiedad inmobiliaria para penalizar a los emprendedores que han comprado uno o dos apartamentos... Al IPI. ...para vivir de eso. Al IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, se lo van a aumentar. Van a aumentar el impuesto al tema de las compras por internet. Por internet también. Van a reducir el umbral de los 200 dólares. Van a establecer el impuesto y hacer el borrador para las plataformas de streaming. Los que monetizan en los canales de las distintas redes sociales, de YouTube, de Facebook... También van a pagar... Entonces, en caso de que haya llegado a ser presidente de la República, no va a trabajar esa reforma fiscal porque debe de hacerse desde hace varios años. ¿Cuál sería el enfoque que tendría Carlos Peña en ese aspecto? Habrá una reforma, pero la van a pagar los políticos. Primero, vamos a eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. El PRM, además de recibir dinero del narcotráfico, como está confirmado, porque el PRM es un narcopartido. Es un partido que institucionalmente recibe dinero del narcotráfico. Por eso le ha molestado tanto que no vayan a tener las carpas ahora frente a los centros de votación. Pero van a tener casas, lo dejo ver y ver si hace unos minutos. Pero van a tener casas ahora. Nosotros le hemos instruido a nuestro dirigente que las casas donde estén ellos incluidos, que vayan y que las asalten. Igual que como... Igual que como dice Danito. Pero el presidente se aceleró porque él no debió decirlo. Yo lo había dicho a la dirigencia de generación de servidores, que donde quiera que vean una carpa, hagan lo mismo. ¿Están fomentando la violencia? No, no es violencia, no es violencia, es una reacción. Decía Martin Luther King, cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Entonces estamos ante un gobierno que ha instaurado en términos fácticos una dictadura. Ya lo hizo con la ley 01-24. Por esto que yo estoy diciendo... Está vigente todavía, ¿eh? Está vigente, Gilbert. Aunque soy el único candidato presidencial que sometió un recurso de inconstitucionalidad. Y los cobardes del Tribunal Constitucional no se han atrevido a pronunciarse. No, tienen miedo, porque le están haciendo el juego a Binader. Están represando un montón de cosas para después de las elecciones. Pastor, el tema educativo. Permíteme concluir con esta... ¿Por qué no va la reforma fiscal de la manera que Luis quiere hacerlo? La reforma fiscal tiene que incluir un pago, pero que deben hacerlo los políticos. El PRM, además, como dije, de recibir dinero de narcotráfico, recibe 50 millones de pesos todos los meses en este año 2024. ¿Cuántas empresas ustedes conocen que se ganan en un mes 50 millones de pesos? Yo no las conozco. Hay muchas. Sin embargo, el PRM se lleva 50 millones de pesos todos los meses de los impuestos nuestros. Eso lo vamos a eliminar. Ese dinero lo vamos a usar para financiar los sueños de nuestros jóvenes emprendedores. Vamos a eliminar el impuesto sobre la renta, que equivale a 4.200 millones de dólares, que es igual al 3.5% del PIB de la nación. Eso lo vamos a sustituir por empleos. Entonces, ustedes en su proyecto, acá en su programa, tienen que contratar tres camarógrafos nuevos, adicionales a los que tienen. Pues ustedes, cuando vayan a pagar el millón o dos millones de pesos de impuestos sobre la renta que este programa produce al año, les diremos, no nos lo pague. Empleen esos tres camarógrafos y el dinero que nos iban a pagar de impuestos, háganlo equivalente al salario que les pagaron. ¿Cuál va a ser el prestado para recaudar? Exactamente. Y no va a poder tomar prestado, pero va a sustituir el nivel de recaudación. Entonces, bueno, esa es una pregunta que, producto de las chatarras de gobierno que hemos tenido, nos han hecho creer que el Estado tiene que ser grande. Nosotros tenemos dos medidas, por medio de las cuales nos vamos a ahorrar aproximadamente un 5% del PIB de la nación. Dijimos que la sustitución del impuesto sobre la renta equivale al 3.5. Las medidas que vamos a implementar van a reducir 5.5% aproximadamente del PIB. O sea, que tendremos un superávit con esas dos medidas. Vamos a eliminar 11 ministerios. El ministerio de la mujer eliminado, el de la juventud eliminado, el de la cultura eliminado, el de la administración pública eliminado. Ah, pero se parece a Milley y Carlos. Eliminado. A Carlos, a Milley se parece. Es que antes de Milley entrar en la política ya había salido del Congreso. Cuando yo ya era diputado, Milley ni siquiera pensaba estar en política. Esos 11 ministerios, su eliminación, su reestructuración, nos va a permitir ahorrar cerca del 3% aproximadamente del PIB. Pero vamos a eliminar todas las direcciones de compra y contrataciones. Aquí todo el mundo compra. Todo el que tiene un decreto tiene una dirección de compra y contrataciones. Todo el que ganó unas elecciones en el plano de los municipios tiene una dirección de compra y contrataciones. Los 158 municipios compran. Los 232 distritos municipales tienen... Pero es que se supone que para que sea equitativo y paritario debe de ser a través de un departamento de compra y contrataciones. Porque hasta el agua que van a utilizar en una institución debe licitarse para que puedan participar todos los gobernantes. Eso fue lo que nos enseñaron. A eso es que tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender eso. Nos enseñaron que el Estado tiene que ser grande, fuerte. No, el que tiene que ser grande es el ciudadano. Por eso un Estado pequeño y un ciudadano grande es nuestra propuesta de gobierno. Bueno, como todo el mundo compra, compra la policía, compran las Fuerzas Armadas y todas las agencias de las Fuerzas Armadas, compran los distintos poderes del Estado. Nosotros vamos a eliminar todas esas direcciones de compra y contrataciones y vamos a crear un solo centro nacional de compra y contrataciones que va a estar dirigido por estrategas en materia de planificación. Carlos, ¿qué hacemos con el tema educativo? Con esa medida nos vamos a ahorrar 3 mil millones de dólares cada año, como hacen las grandes cadenas de supermercados, que tienen una sucursal en Puerto Plata, pero esa no compra. Tienen que venir aquí a la capital. ¿Esas propuestas ya están establecidas en algunos países del mundo? Miren, lo hay, no podemos... Sobre todo nosotros en la región. No, no, y no me importa ser exclusivo. Somos exclusivos en muchas cosas. Somos exclusivos en tener la Biblia en la bandera. Ningún otro país tiene la Biblia en la bandera. Sí, es porque sería un cambio drástico para la población y obviamente de alguna forma podrían ver algún ejemplo cercano. Es que el país necesita un cambio drástico. Es que el país está cansado de habladores que van al gobierno, que ganan la campaña con un librito y cuando llegan gobiernan con otro librito. La gente quiere algo diferente. Nosotros queremos algo diferente. Gracias a Dios, por más que ha hecho el PRM, incluso hasta distribuir drogas por voto, apenas llegó a convencer al 22% de la población. Carlos, el tema educativo. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Estamos bien? Nuestro plan de gobierno es agresivo, es violento en materia educativa. Vamos a establecer el método STEAM. Nosotros somos el primer político en traer el método STEAM a República Dominicana. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. En eso vamos a estar enfocados. Cada plantel preuniversitario lo vamos a convertir en una escuela politécnico. Yo soy resultado de un instituto técnico como el Instituto Técnico Salesiano y TESA, donde salí experto en mecánica industrial. A ellos le agradezco y a los jesuitas mi formación académica y profesional. Vamos a crear eso. Pero del mismo modo vamos a meter la Biblia como asignatura. Que sea una asignatura con el mismo peso que tiene las asignaturas más grandes que podamos tener. ¿Te imaginas Rochi leyendo la Biblia en una escuela de... ¿Qué te va a hacer entonces en caso de llegar a la presidencia de la República? Porque ningún gobierno ha dado pie con bolas con la lucha de los profesores. Se conserva el derecho del sindicalismo según lo contempla nuestra constitución. Somos respetuosos de la constitución. Pero entonces va a llegar al acuerdo que ellos quieren. Ellos están pidiendo dar un 20%. En caso de que usted lo juramente en el 16 de agosto como nuevo presidente de la República, ¿le va a dar ese 20% a la ADP? A los profesores hay que darle todo lo que ellos merecen recibir. Una sociedad que no valora a los profesores es una sociedad que no ha comprendido cuáles son sus prioridades. Todos nosotros hemos estado en las manos de un profesor en algún momento y de alguna forma somos el resultado del trabajo que ellos hicieron en nosotros. Lo dice un profesor también. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Carlos Peña por haber estado con nosotros y a todos ustedes también por haberse mantenido en sintonía con este espacio Despierta RD. Mañana les esperamos igual a la misma hora de 6 a 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!